Te matara el dolor, cuando te conté mi versión Mírame a los ojos y dime, la verdad no te culpo Fuimos causantes los dos, del final de esta relación Ambos cogimos otro rumbo, y por eso no te culpo Dime cómo se siente sin mí a tu lado Besar otros labios, pasar un buen rato Dime cómo se siente, ahora te cuento mi parte Lo hicimos en la casa donde vivíamos Lo hicimos en la cama donde dormíamos Dime cómo se siente, dime cómo se siente Baby, you don't wanna know All the things I do in the dark Quétamela cobre yo Should've done it right from the start Gonna aim right for your heart This time I'ma leave my mom Me besabas pensando en su piel, tú conmigo estabas con él Got that picture of you in a bed, but it should've been me instead Te matara el dolor, cuando te conté mi versión Mírame a los ojos y dime La verdad no te culpo Fuimos causantes los dos, del final de esta relación Ambos cogimos otro rumbo, y por eso no te culpo Dime cómo se siente, sin mí a tu lado Besar otros labios, pasar un buen rato Dime cómo se siente, ahora te cuento mi parte Lo hicimos en la casa donde vivíamos Lo hicimos en la cama donde dormíamos Dime cómo se siente, dime cómo se siente Dime cómo se siente, dime cómo se siente, dime cómo se siente Te matara el dolor, cuando te conté mi versión Mírame a los ojos y dime La verdad no te culpo Fuimos causantes los dos, del final de esta relación Ambos cogimos otro rumbo, y por eso no te culpo Dime cómo se siente, sin mí a tu lado Besar otros labios, pasar un buen rato Dime cómo se siente, sin mí a tu lado